Los 10 primeros estudiantes que lograron los mejores resultados en las Olimpiadas de Matemáticas y Física fueron premiados por la Universidad de Investigación de Desarrollo UDI, quien ha venido desarrollando desde el 2012 este importante concurso del conocimiento. Hemos desarrollado dos pruebas en las áreas de Matemáticas y Física encaminadas a mejorar el desempeño de los estudiantes de la ciudad de cara a las pruebas de Estado. También nosotros realizamos una premiación, vamos a dar unos informes estadísticos a los colegios para que ellos puedan tener una base para tomar decisiones y poder mejorar su desempeño. Fomentar y fortalecer el interés por los saberes en las áreas de las Ciencias Básicas es el objetivo de estas Olimpiadas entre Estudiantes del Grado 11, concurso que permite evaluar sus saberes durante su formación académica. Las pruebas se vienen realizando desde el día 7 de mayo, fueron las pruebas clasificatorias, el día 14 de mayo fueron las pruebas finales, participaron alrededor de 120 estudiantes de muchos colegios de la ciudad, alrededor de 9 colegios participaron y tenemos aquí los 10 mejores estudiantes de este proceso. Más de 100 estudiantes de las diferentes instituciones públicas y privadas participaron de estas Olimpiadas, escogiendo los mejores resultados. Pues la verdad me siento muy orgulloso porque es uno de los grandes logros que he podido hacer este año y espero hacer muchos más, alcanzar más reconocimientos porque yo sé que tengo una gran capacidad y espero seguir haciendo lo mejor que yo pueda, que es lo que más me encanta. Pero ya muy agradecido con la universidad por abrir esos espacios a los estudiantes que nos gustan estas áreas, las matemáticas, las físicas y es un espacio muy agradable para que nosotros podamos competir de una manera sana y pues yo digo que la mayoría de acá no venimos tanto por el premio sino por probarnos frente a otras personas que también tienen las mismas aptitudes que nosotros y siento que es un espacio que debería seguir abriéndose en la ciudad y que estaríamos muy orgullosos los estudiantes de seguir participando. Antonio Nariño, las hermanas Belemita, Liceo Nueva Generación, así como el Colegio El Castillo y el Real de Mares estuvieron entre los mejores.